Germán, cuéntanos la juerga literaria que monta Montero Glez, uno de tus escritores favoritos de la narrativa española actual, en su último libro. Sé que en principio cuenta que el éxito del chileno Roberto Bolaños fue una creación editorial, que en realidad resulta un escritor un poco aburrido. ¿Hay en estas alegaciones ficticias algún grano de verdad? Sí lo hay, pero bueno, antes de eso, el libro se titula La vida secreta de Roberto Bolaños. Bueno, el libro tiene cinco, digamos, cinco historias y la quinta se llama Doppelganger, el doble, que es Roberto Bolaños. O sea que el título se refiere a la quinta parte o al quinta historia que compone este libro, de cinco historias. Es un libro de narración mixta, que mezcla novela, cuento, narración periodística, crítica, etc. Es muy original. Bueno, como original es su lengua. Él pertenece a ese grupo estupendo de escritores que no están en las bambalinas, que no reciben los focos de la fama, pero sin embargo escriben como los ángeles, como le pasa a Paloma Díaz Más, o a Jaime Alejandro, o a Miguel Alvero. En fin, esos escritores que tienen un don especial para escribir la lengua española. El libro es una delicia y de lo que me preguntas es sobre todo de la última parte, del Doppelganger, que es una parte muy divertida, pero en general todo el libro es muy divertido, porque por un lado él visita a diversos famosos artistas, que son en realidad amigos suyos, como el pintor Miquel Barceló, o como por ejemplo el cantador flamenco, el Agujetas, o Bolaño, por ejemplo. Y en todos ellos te das cuenta que él te explica cuál es el talento, por ejemplo, de Miguel Barceló, o el talento del cantador, el Agujetas, y hay ahí una cosa muy profunda y muy bonito, cómo llega al centro de la creación artística, por ejemplo, de estos dos personajes. Pero luego a la vez él tiene una parte como de que los artistas son, y coge el caso de Bolaño, como que fueran un doble, es decir, una es la persona y otra es el artista. Y el artista de Bolaño, y eso es a lo que tú te refieres, es muy gracioso, porque viene a decir que en realidad Bolaño, que ha tenido esa enorme presencia universal de fama, sin embargo es un escritor muy aburrido, y que su fama proviene porque una serie de gentes del mundillo editorial, de anagrama, de la crítica como Ignacio Echeverría, todos estos se hicieron un complot para hacer famoso a Roberto Bolaño, y escribieron muy bien de él, le dieron premios, etc. Como pasa muchas veces. Sí, bueno, y eso es lo que él dice, que es lo que para ser famoso hay que tener a alguien que te lance, entonces conoce a Bolaño, se lo cuenta aquí cuando conoció a Bolaño y tal, entonces claro, pero viene a decir esto, que se burla un poco del éxito, y luego por ejemplo también habla de Javier Marías y dice también que es un tío que escribe muy mal y que es muy aburrido, en lo cual a veces tiene su razoncillo. Luego hay otro, el de Miguel Marcelo, es estupendo porque se pone a comentar que ha ido a París y en París ha visto a Miguel Marcelo pintar a Enrique Vilamatas, el novelista, y también que dice que al final de ver el cuadro le dice Marcelo que Enrique Vilamatas debía ser el hijo de Ernest Hemingway, y también que es un escritor aburrido, o sea que en este libro de una narrativa mixta, tan curiosa, escrita con un verbo que chispea de energía vital y de humor, a la vez hay una crítica sobre lo que es el escritor de fama, el Doppenganger del verdadero escritor, que a veces es un tío aburrido, un tío pesado, etc., y que igual sus textos tampoco son tan buenos como dice en la crítica, porque la fama es algo que te toca, como te toca un premio en la ruleta, si estás jugando a la ruleta, entonces es un libro súper entretenido y súper, y súper, y muy, no sé, te llena de gusto por la literatura al leerlo, o sea que, y claro, tomar a Bolaño, que es como una especie de vaca sagrada en la literatura, que a muchos lectores no les gusta, pero que la crítica lo ha abrazado con enorme cariño, y eso es de lo que éste se burla. Me parece estupendo, y todo salir, esa, esa, bueno, novela, no, un libro, un libro, una narrativa mixta. Muy bien, muchas gracias, Carmel. ¡Gracias!